Buenos días amigos como están hoy nos encontramos en otro lugar estamos ahora vamos a entrar al castillo de hoy estamos en el día del campamento número 3 como dice llancito estamos así vestidos aunque llancito bueno dice que tiene frío un poco no tiene frío pero bueno vamos ahorita a explorar este castillo estamos subiendo por aquí vea ya empezó a llover el clima estado ahorita de verdad como que muy variable llueve frío lluvia sol y dónde estamos mira aquí estamos en la entrada para el castillo estamos ahorita en la entrada del castillo estamos aquí en este castillo pendennis castor o castell pendinas a ver mosquita sí estoy bien aquí sí pero sí el mapa es todo bien aquí sí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos ahorita en un restaurante que vamos a probar una comida típica de por aquí. Estamos esperando. Y se me fue el nombre Bacon. Bueno, mis expectativas siempre fueron... ¡Ay, mi teléfono!